Visítanos en asdetreble.com, la mayor tienda de magia con los mejores precios. David ha hecho este clásico de la carta y ha hecho un trato de una rústima de un trato de una rústima de un trato de un trato de dos trato de un trato de dos trato. Conocí un trato de dos trato de un trato de dos 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 trato. Que los espectadores van a recordar mucho tiempo. Él se llama Aniversary Coins y espero que se vea la rústima. ¿Puedo mostrarlo? Sí, de supuesto. Ok, vamos a ver. Ok, aquí vamos. Ok, aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Tienes una de tus manos, por favor. Aquí vamos. Voy a necesitar una otra otra. Si tengo una otra otra. Sí, y voy a signar mi. Bien. Ok. Entonces tú signas tu otra otra. Sí. Sí. Aquí vamos. Ahora vamos a hacer un switch de coins. Ok. Así. Vamos a ver si. Vamos a ver si. Eso es genial. Changed places. Ok, changed places. No, eso no es todo. En realidad, si me muerge los coines, es mi signatura en un lado, y tu signatura en un lado. No way. Check eso. Un signatura, Dave es en esa parte, eso es mío en el otro lado. Bah. Real. Yen. Así. Y así. Y ya está.